No me pude defender, acumulé muchos puntos, atamó en el mozo de aguas. No me pude defender, acumulé muchos puntos, atamó en el mozo de aguas. No me pude defender, acumulé muchos puntos, atamó en el mozo de aguas. No me pude defender, acumulé muchos puntos, atamó en el mozo de aguas. No me pude defender, acumulé muchos puntos.